Buenas, mi nombre es Michelle Boyd y soy la psicóloga de primaria del Blue Valley. Muchos padres se me han acercado a pedir recomendaciones, tips o una guía de cómo ayudar a sus hijos a abordar los efectos psicológicos del aislamiento social. Es importante saber que todos nuestros hijos vivirán el aislamiento social de forma distinta. El cambio, la incertidumbre y el aislamiento que se vive en estos días es difícil para todos, tanto para niños como para adultos. Es normal que el niño experimente sentimientos y emociones de estrés y ansiedad durante las próximas semanas. Como padres debemos de estar alertas, pero no alarmarnos, saber reconocer aquellos indicadores o aquellas señales para poder brindarles a nuestros hijos lo que ellos y ellas necesitan. Los niños y los adultos no expresan las emociones de la misma forma. Mientras que los adultos pueden hacerlo abiertamente y lo pueden comunicar, los niños lo hacen a través de cambios en su comportamiento. Por eso, es posible que nuestros hijos estén mayorones de la cuenta o incluso más sensibles y que necesiten más contención, mientras que otros manifestarán rabietas o cambios abruptos en su estado de ánimo. Lo importante es poder saber que cada niño es único y así como todos manifiestan el estrés y la ansiedad de manera diferente, todos necesitarán algo distinto para poder hacerle frente. Más adelante estaré compartiendo con ustedes algunas recomendaciones puntuales para que puedan implementar en casa. Estén atentos.